Son latino de... Cristian Flores Es escuchar Hace falta que me digas Que me muero por tener Algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho Que me cuesta ser tu amigo No puedo acercarme A tu boca Sin desearte De una manera loca Necesito Controlar tu vida Saber quien te besa Y quien te abría Hace falta que me digas Que me muero por tener Algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho Que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo Continuar enviando Y anoche Te has adivinado Ya no sé Con qué no se te excusa Pasa por tu casa Ya me quedan Muy pocos caminos Y aunque pueda parecer Un destino Y si no Yo no vivo sin tener Algo contigo Algo contigo Algo contigo Algo contigo Quisiera tener Algo contigo Mi amor Algo contigo Algo contigo Necesito Necesito tu felicidad Necesito Tu forma de amar Algo contigo Algo contigo Oye niña linda Te necesito a mi lado Para ser feliz Debe buscar tu amor Que se acuerde de las fechas Que no sea como yo Siempre cumpla su promesa Alguien que pueda quererte Solo un poco Y se haga parte Pensando Que no sea como yo Que solo vivo para amarte Pero dígame Conoces desde siempre Ahora tengo que decir Siempre digo lo que siento Que no vas a encontrar nunca Alguien que te ame de veras Alguien que te haga llorar De tanto amar De tantos besos Alguien con quien caminar Como dos locos de la mano Como dos locos de la mano Alguien que te haga vibrar Como yo No vas a encontrar Que no vas a encontrar nunca Alguien que te ame de veras Alguien que te haga llorar De tanto amar De tantos besos Alguien con quien caminar Como dos locos de la mano Alguien que te haga vibrar Tal como yo No vas a encontrarlo Pero viva Me conoces desde siempre Y ahora tengo que decir Escúchame Yo no soy latino Escucha mi consejo Para que llenes abierto Debes buscar tu nuevo amor Con pasión Y emoción Y condición Tú sabes Tú sabes Debes buscarte un nuevo amor Llena de emociones Y complicaciones Un amor puro Verdadero Y bello Para que tú sepas Que es un consejo Del viejo Verdadero Y sincero Debes buscarte un nuevo amor Llena de emociones Y complicaciones Debes buscarte un nuevo amor Con ilusión Y emoción Debes buscarte un nuevo amor Llena de emociones Y complicaciones Amigo mío Yo te quiero decir Que es un consejo De para Te lo dejo a ti Oye Cristian Y este está Distinto y diferente Cristian Flores Y que Son latino Sube Ay oh Sansa Dímelo, dímelo, dímelo Un nuevo amor Lo encontrarás Un amor verdadero Y puro de verdad Pongo el amor Lo encontrarás Que te sepa querer Y tener felicidad Para mi gente Para mi gente El orcúdico salsa Timba de flow Súbelo Dale bomba Manos al cielo Chavín Chavín Dime Cristian Con su latino Se puso lo bueno Y el estreno Me gozate Acabó Há, 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 há Más, hay, há, há, háller